Devocional en audio 29 de junio. La ley del pecado. Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado que permanece en nosotros se describe como una ley a causa de su poder. Ha perdido su dominio completo sobre los creyentes, pero incluso en ellos sigue siendo una ley. Esta ley del pecado ofrece castigos y recompensas. Los placeres del pecado son sus recompensas y la mayor parte de los seres humanos pierden sus almas con tal de obtenerlas. La lamentable recompensa del pecado mantiene al mundo entero bajo la obediencia a sus mandatos y la experiencia muestra su poder e influencia sobre las mentes humanas. Este tirano mantiene su rebelión contra Dios todos nuestros días. En ocasiones tiene más fuerza y en consecuencia más éxito, y a veces tiene menos, pero siempre está en rebelión mientras vivamos. Es como un enemigo en la guerra, cuya fuerza y poder no está sólo en sus números, sino en la fortaleza inexpugnable que posee. Cuanto más pone de manifiesto y ejercita el hombre el fruto de sus malos deseos, más se fortalecen y aumentan estos. El pecado se alimenta de sí mismo, se traga su propio veneno y crece con ello. Cuanto más pecado, más inclinación a pecar. Esta ley del pecado es engañosa. No pienses que puede satisfacer un mal deseo para luego no tener que pecar más. Cada pecado aumenta este principio y fortalece el hábito de pecar. Es un tesoro maligno que aumenta haciendo el mal. Nunca demos por terminada nuestra lucha contra el pecado. Es necesario vigilar hasta el fin de la carrera. Mantén siempre la vigilancia mientras vivas en este mundo. Se gana un gran terreno cuando esta obra se continúa vigorosa y constantemente. El pecado se debilita mucho y el alma se esfuerza hacia la perfección. Pero el esfuerzo no tiene fin. Si abandonamos, pronto veremos al enemigo esforzándose con nuevas fuerzas y vigor. La gracia también aumenta cuando se ejercita. Cuanto más se ejercitan las gracias y los deberes de la obediencia, más se fortalecen y aumentan. Aquel que muere luchando esta batalla puede dar por seguro que muere como un vencedor. Traducido de un texto por John Owen. Que el Señor les bendiga.